Compadrito, mi querido compadrito Mauricio Barcelata, ya no te dejé ir, compadre, otra vez. Es que ahora pregunto, ¿ahora quién te faltó? Nadie, nadie, nadie. ¿Ahora quién te quedó mal? Nadie nos quedó mal, pero siempre coincide en que cuando hacemos pregunta incómoda, Manolo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Está Mauricio Barcelata haciendo el avance de Sal y el Sol, ¿sí? Entonces, pues quédate, compadre. Ya está diciendo que andamos. Ya parece que esta sección está hecha para ti. Ya deberíamos hacer mancuerna. Ya deberíamos hacer mancuerna, ya por lo menos hagamos la mancuerna de los próximos minutos sobre la pregunta incómoda. ¿Te parece bien? Me encanta la idea. Vamos con la pregunta incómoda. Manolo salió a las calles a hacer entrevistas comprometedoras y justo antes de que respondan, aquí vamos a pausar la respuesta para que entre todos y con el gran Mauricio Barcelata, tratemos de adivinar cuál es la respuesta que cada persona dio. ¿Estás de acuerdo? Me encanta. Digo, no te tengo que explicar esta dinámica. Ya lo entiendo. Desde que estamos al aire, 10 preguntas incómodas te han tocado a ti, a ti y a Josefina Vázquez Mota. A Josefina le tocó una pregunta incómoda, ¿no? Sí, sí le tocó una, una. Venga, Manolo. Como estamos en diciembre, pues hicimos las preguntas navideñas, muy incómodas, ¿eh? Como las que hacen las tías en la cena del 24, ¿no? Qué incómodo, Manolo. Así de esas. Qué incómodo. Vieras te contara. A ver, una. De hecho, si quieren, vemos la primera. Venga, venga, Manolo. Que tiene que ver con eso. Venga de ahí. ¿Cuál crees que sea la peor pregunta incómoda que te puedan hacer esta cena de Navidad? Opción A. ¿Y el novio, mija? Opción C. ¿Y la tanda? Opción C. ¿Y el topper que te presté la Navidad pasada? ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea la más incómoda? La del topper. Yo voy por la del topper. Siempre las tías. Señora, no me dejen mentir. Ahí que estoy en la dos. Gracias. Siempre es, oye, ¿te acuerdas que en abril te presté un topper con una tapa morada? ¿Dónde está, mijo? O de la Navidad pasada, sí o no. Yo creo que lo del topper. Apoyo. El topper es más importante que cualquier novio. Se van a sorprender. Se van a sorprender. Venga, de ahí. ¿Y el novio? ¿El novio? Pues, ¿por qué no? Pues, ¿no hay? Pues, aquí hay uno. No, gracias. No, gracias. ¡Tómala! ¡Tómala, barbo, por pasarse! O sea, que hay uno. No, gracias. Vamos, estamos bateando fuerte ahora. No, gracias. Gracias. Ahorita no. Muchas gracias. Bueno, luego hicimos una pregunta de opción múltiple, ¿no, Manolo? Sí, sí, sí. Para ver, ¿quién invitaría a su posada? ¿Qué político? ¿A qué político invitaría a tu posada? ¿A tu posada? ¿Invitarían uno ustedes? Ah, Dios. ¿A quién? ¿Eh? ¿Para qué barra? ¿Para agarrarlo de piñata? ¿Para sacarle el tejocote? Piñata es bueno. Pues vamos a ver, les dimos tres opciones. Venga, vamos a ver qué nos puede dar. ¿A qué político mexicano invitaría a su posada? ¿A Fox para que traiga cigarros con truco? ¿A el gobernador de Baja California, Murillo, para que la fiesta dure hasta cinco años, imagínense, el pachangón, o a los Ollas, si lo encontramos? ¿Qué creen que haya dicho? Híjole, se me hace que la señora se anda invitando a Vicente Fox, ¿no? Sí, ella sí votó por él. Se me hace que ella votó por la transición, no por la alternancia. Ella hizo así desde el principio, amor y paz, hermano amor y paz. ¿Qué les parece si vemos? Ahí va. Venga. A ninguno de los tres. A ninguno de los tres, porque pondrían la fiesta muy alborotada. Pues sí. Muy alborotada. Te imaginas cinco, que dure cinco años, todos pachecos, y de repente desaparecidos como los Ollas. Eso, eso es una fiesta alborotada. Eso. Luego nos fuimos con un tema que se presta al debate. A ver. Intentamos investigar cuántas veces es bueno aplicar el famoso recalentado. Uy, no, las veces que sean necesarias. ¿Hay comidas, compadre, que estarás de acuerdo conmigo? Ya luego las das y hasta sabe ácido de tanto tiempo, pero te la tienes que comer. O sea, sí, sí, pero en la cena, lo comes, ¡ay, qué rico! Pero el recalentado, Manolo, son una chulada. Recalentado el 25, el 26, si es el 31, el 1, el 2. El problema es que ya llega abril y sigue el recalentado. Junio, los niños se llevan torta de romeritos de diciembre. Señora, tampoco se pase de esto. No se pase de esto. Vamos a ver, vamos a ver qué respondieron. ¿Cuál es el número máximo de veces que se puede recalentar un guisado en Navidad? Opción A, una vez. Opción B, de dos a tres veces. Opción C, mamá, estamos en septiembre y me estás dando romeritos otra vez. ¿Cuál lo ha dicho la señora? Es señora, las señoras. Son las que sean necesarias. Yo creo que sí es de las señoras que congela, como mi mamá. Como mi mamá que congela. Y en octubre va sacando lo de, yo creo que sí congela. ¿Qué crees que te tengo, mijo? Venga, ¿qué respondió? Vamos a ver qué dijo la señora. Una vez. Ah, muy bien. ¿Me voy a ir a vivir con ustedes? En mi casa sí me dan hasta septiembre. En su casa está en Puebla, no, una sola vez. ¿Qué hora es eso? Vámonos a vivir con la señora todos. En Puebla, no más una vez y te quedas con enamorado. En Puebla te dan una vez. En Puebla, dos veces. Una vez, estas son dos veces. Dos veces en Puebla. Oigan, también pusimos en apuros a una señora. La invitamos a decidir con quién debería pasar la Navidad. ¿Con quién debería pasar la Navidad? Le dimos unas opciones difíciles. A ver, vamos a ver. A ver, señora, ¿con quién preferiría pasar la Navidad? ¿Con Trump, con Sarita, la de José José? ¿O con su suegra? ¿Qué creen que haya dicho? ¿La suegra de quién? ¿La suegra de Trump, de Sarita o de usted? Con su suegra, de ella. Híjole. O sea, si tienes que elegir de esas tres. Ajá, tres. Está difícil. Pues con Sarita, ¿no? ¿Tú qué dices, Mau? Para cargarle pila. Con Sarita para... Para que nos cuente la verdad. Ya, ya cuéntanos. Le metes uno de Fox. Y luego le dices, ya suéltamela, de verdad, ¿no? A ver. Yo digo que con Sarita, ¿tú? Sarita, Sarita. Sarita, ahí les va la respuesta. Venga, de ahí. Pues... Con mi suegra. Lo dudo, ¿eh? A no, con mentiras. Dice, ya, ya que me quedamos con la suegra. Por exclusión la suegra. Dice, por exclusión la suegra. Óyelo. Bueno, eso yo creo que para una suegra es un halago, ¿eh? ¿Sabes por qué pidió a la suegra? Porque el marido todavía la tiene viviendo en casa de su mamá. Ándale. La suegra. Ahí está. La suegra. Y luego volvemos a hacer la pregunta de la posada, ¿no? De la posada, pero ahora con un señor. Ah, caray. Sí, a ver qué decía, ¿no? ¿A cuál de los siguientes políticos mexicanos invitaría a su posada? Opción a Vicente Fox para que lleve los cigarros con truco. A Jaime Bonilla, el gobernador de allá de Baja California. ¿Para que la fiesta dure cinco años? Opción C, a los hoyas y lo encontramos. ¿Él qué creen que haya dicho? La señora dijo que a ninguno, ¿no? Pues yo creo que ninguno también. ¿Ninguno? Yo creo que ninguno. ¿Ninguno? Yo creo que él sí va a invitar a Vicente Fox. ¿A Vicente Fox? A ver. Ahí va. A Vicente Fox. ¡Ajá! ¿Qué vamos? Oiga, pero no son puros, son cigarros con truco. Cigarros con truco. ¡Por eso! Muy bien. Se va a poner buena esta fiesta. Ahí me invita. Claro que sí, ahí lo invitamos. Muy bien, Manolito. Oye, ¿qué traes? Paso vacilador. Paso vacilador. O sea, quemaran las patas al diablo. ¿Y luego? Finalmente le preguntamos a un jovenazo. ¿Qué le daría de regalo a los diputados si él fuera un reino? Ah, y aquí tenemos muchas ideas, ¿verdad, muchachos? A ver, muchachos, ¿qué le darían ustedes? ¿Qué le darían, niño? Un dulce de Puebla. Le darían dos opciones. Dos dulces de Puebla. Un corta uñas. Algo para la memoria. ¿Un qué? Unos por... Ah, unos tenis para que se vayan corriendo. Un corta uñas, dice. Ah, pero despacito. Dicen, mijares. Dicen, mijares. ¿Algo más, eh? Un corta uñas. Un corta uñas por... Un corta uñas largas. Ah, por lo de las uñas largas. Un corta uñas. Mira qué inteligente es el potro. El potro las trae, ¿eh? Es que le está yendo bien en el gimnasio. Le está yendo bien en el gimnasio. Vamos a ver, vamos a ver qué respondió. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, pero no los voy a revelar. A ver, venga ahí la pregunta. Si fueras uno de los reyes magos, ¿qué le regalarías a los diputados? Mira, opción A, mayor presupuesto para que les alcance con esto de la inflación. Opción B, unas sillas más cómodas para que se puedan echar el coyotito. O, opción C, tantita mamacita. Tantita mamacita, ¿no? No sé, no se va a atrever. Yo creo que silla cómoda. ¿Una silla cómoda para que se echen un sueñito? O se siente... ¿Se echen una dormidita? Exacto, para que se echen una dormidita. Pues igual una silla para que se echen una dormidita, ¿no? ¿Cómo les caería una dormidita? A ver. Vamos a ver qué dijo. Pues una mamacita que la verdad les hace falta. Me asusté, ¿eh? Yo también. Me asusté. ¿Qué le regalarías? ¿Le regalaría una mamacita para...? Respire, respire. Muy bien, Manolo, ¿algo más? Nada más, esa fue la última. Muy bien, perfecto. Manolo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eso es para hacer más allá de lo evidente, ¿no? Sí, sí, sí. Más adelantito. Gracias, mi querido Mau. Me voy a peinar que vamos a empezar. Vete a peinar y en punto de las nueve arranca, sale el... Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.